¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Vean, ya hoy en teoría es el último día de desastre aquí en mi apartamento. No sé si han visto, ya llevo una semana y un poco, las dos semanas, aquí en el apartamento y sigo sin muebles. Este es mi único mueble, esa mesa, así que se convirtió en absolutamente todo. Se suponía que ya llegaba mis muebles y no han llegado, no me han llamado ni siquiera. Entonces, en teoría, hoy es el día límite para que me traigan mis muebles. Y si ustedes no entienden, me emocionaba que estoy porque mandé a pedir un respaldar para la cama, un espejo para la sala, un sillón y un espejo para tomarme. Así que ya quiero que llegue hoy, espero que llegue hoy. Espero no decepcionarme nada más. Viajamos en el tiempo y pasamos de que faltaba un día para irme a Costa Rica a que ya estoy en Miami. Vean, qué perfección. Ya salió el sol. Ha pasado bastante tiempo que no hago estos videos de mi diario. Me han pasado tantas cosas que ya las voy a contar. Hola, qué rico huele en perrillos. ¿Cómo estás, mi diario? No, 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 no. Vamos con Rene, a ver. Ya, ya se durmió. Bueno, chicos, hoy es el primer día de Miami Swimway, que empiezan las pasarelas. Estoy aquí en Miami hace unos días. Ha sido un poco caótico porque hubo como una alerta de huracán. Entonces estaba súper nublado, full viento, full lluvia. Y antes de eso ha sido todavía más caótico. Pero bueno, yo ya voy dejando el hotel. Me voy a pasar a un Airbnb el día de hoy, que ya empiezan los shows. Y les cuento toda la tragedia. Vamos. Bueno, el tráfico hoy está especialmente complicado. Ya voy de camino al show, pero les voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado las últimas semanas. El asunto es que yo no sé por qué, pero este último mes como que me han caído una plaga sobre otra, no sé. Me han pasado demasiadas cosas que yo digo, esto es en serio. Ya se puso en verde. El asunto es que el día antes de irme para Costa Rica, me intoxiqué con algo que me cociné, que yo sabía. Yo dije, esto debe estar malo, pero ¿qué es lo peor que me puede pasar? Lo comprobé. Entonces, me puse súper mal y cuando llegué a Costa Rica me sentía horrible. No les puedo explicar el nivel de migraña que tenía. Se me brotó toda la cara, el cuello, el pecho. Me puse en serio súper mal. Me preocupé tanto. Tuve que ir a un doctor. Estuve súper desconectada. Y todos estos días he intentado como desconectarme un poco de redes porque he estado trabajando muchísimo dentro y fuera de redes sociales. Como ya les he dicho en otras ocasiones, lo que yo publico en redes de verdad no es ni siquiera la mitad de lo que es mi vida y así aplica para muchas personas, ¿verdad? Aunque publiquemos muchísimo, jamás va a ser el 100%. Entonces, bueno, he tenido mucho estrés, mucho trabajo encima y ahí está pasándome la factura. Teníamos meses emocionadísimos de estar planeando este viaje para venir con los perritos a Miami. Y el asunto es que el trámite de la visa de mi novio está hace casi más de un mes en trámite y nada que sale y no nos dan respuesta. Entonces, bueno, no pudimos traer a los perritos. Él no pudo acompañarme de Miami. Entonces, los primeros días que estuve aquí había huracán. Estaba lloviendo. Yo estaba toda deprimida porque no estaban los perros, no estaba él, todo. Pero mi mamá está aquí. Entonces, todo bien. Así que, bueno, por dicho, mi mamá estaba aquí en Miami. Miami había venido a verme. Tenía casi seis meses de no verla. Vino con su esposo. Me acompañaron a vacunarme. Me fue súper bien. No me sentí mal ni nada. Muy, muy cansada. Dolor de cuerpo, pero no me sentí mal. Entonces, todo bien. Y ya hoy salió el sol nuevamente en Miami. Ya hay un día bonito, soleado, lindo. Sin truenos ni nada. Esas cosas. Y hoy empiezan las pasarelas de Miami Swimway. Entonces, les voy a mostrar un poquito del backstage. Día uno y ya. Dios mío. Este es el diario más raro que he hecho porque hay como 80 cosas encima de eso. Hicimos como dos semanas en unos minutos. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Hola, ¿cómo están? Bueno, les hice un pequeño resumen de todo lo que viví el día de hoy porque claramente entre una pasarela y la otra y los cambios de maquillaje, peinado, etc. Es imposible estar grabando, en serio, es muy difícil. No siento los pies, estoy súper cansada. Todavía me falta quitarme el maquillaje, ya me quité los lentes de contacto, que para los que no saben yo estoy súper ciega. Ya me dejé los pintitos y solamente me hace falta quitarme el maquillaje para poder dormir. Según yo ya era una película para dormir, me verdad, y ya estoy más allá que acá. Pero bueno, hoy fue un súper día. Tuvimos diseñadores increíbles el día de hoy y ahora mañana va a ser un día también increíble. Entonces descansaré. Vamos a ver si mañana tengo energía para ir a entrenar. Pero voy a pasar la mañanita en la playa, entonces estoy demasiado feliz porque, como ya les dije, los últimos días estuvieron súper nublados, lluviosos, etc. Y ya mañana voy a la playa por la mañana, en la tarde las pasarelas y... ¡Ay, qué emoción! Lo estoy disfrutando demasiado, no les puedo explicar, solo que ya no doy. ¡Chau, chau!